Para nosotros, los sanpedreños, hoy es un alto honor poder recibir al gobierno de la provincia en pleno, a nuestro gobernador, agradecerles en primer lugar que hayan decidido hacer los actos centrales de la conmoveración del 25 de mayo en nuestra ciudad, que coincide con el 134 aniversario de la Fundación de San Pedro, y aprovechar la oportunidad en que evocamos aquella gesta histórica que vivieron los argentinos aquel 25 de mayo de 1810, para manifestar en nombre de los sanpedreños que estamos realmente agradecidos por que estamos viviendo tiempos de paz en la provincia de Jujuy, tiempos de concordia, tiempos de diálogo. Realmente un gusto poder participar con el pueblo de San Pedro, nuestro pueblo anfitrión, este 25 de mayo, no es un día tan importante para San Pedro como es el aniversario de la fundación de San Pedro, pero también un día muy importante por el grito revolucionario del 25 de mayo de 1810, y como recién se ha planteado acá por los representantes de la Comisión de Revalorización y Reparación Histórica, también justamente el día en que el general Belgrano entrega la bandera de la libertad civil al pueblo jujeño. Realmente un día muy importante que tiene que servir para que nosotros, para que los jujeños, nos reivindiquemos en todo el trayecto histórico y el aporte que hicimos para lograr la libertad como pueblo. Mire, lo más importante es que estamos todos juntos, venimos todos a San Pedro, hoy es un día glorioso para toda la Argentina, el 25 de mayo, y venir y estar acá, también todo el mundo con el contento, escuché las palabras que decía, muy emotivas, lo felicito al Intendente, al Gobernador, que estamos todos para trabajar como un solo fin, que tengamos un jujuy hermoso y una patria como es la Argentina cada vez más grande. Venir a San Pedro, yo estoy en fina constantemente, me encanta San Pedro, me encanta mi provincia, vivo caminando desde toda la provincia, y bueno, hoy vengo, aparte de la presencia, vengo a desfilar, son una agrupación como 9, 10 muchachos que nos acompañan, y vamos a desfilar, lo hacemos con mucho gusto, no es que lo hacemos por única vez, lo hacemos en todos los lugares donde tenemos actos, que me invitan y bueno, voy a desfilar, lo hago con todo orgullo, es un orgullo, desfilarme nada, es un orgullo estar en San Pedro, y un día tan importante, me siento como argentino muy feliz, que estamos cumpliendo el 25 de mayo, hecho acá en San Pedro, con toda la fiesta. San Pedro, San Pedro, con toda la fiesta. 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 Gracias por ver el video.